Hola Telecos, ¿qué tal? Soy Teleco Viajero. Bueno, como ustedes ya conocen, mi famosa maletita de radio. Les voy a dejar un video descriptivo por aquí, donde vamos a poder ver cómo se fabricó. Pero en este caso vamos a abocarnos a dos cosas. Dos cosas bastante interesantes que se le adicionó a la maleta. Sería un sensor de temperatura y un sensor de voltaje y corriente, o más conocido como un amperímetro. En este caso, también les voy a dejar en la descripción dónde se compró específicamente. Vamos a hacer una pequeña demostración de cómo funciona. En este caso, este display nos permite ver las dos temperaturas, el voltaje de la batería, en este caso, la hora y la fecha. Ya completamente programable para la fecha, hora y si, por ejemplo, nosotros notamos que la temperatura no es 21,8, por ejemplo, y es, no sé, 23, se puede censar y se le pueden aumentar los grados. Eso lo podemos ver con algún instrumento que nos ayude. Pero para el caso puntual, lo dejamos de esa forma. Si queremos verlo manualmente, presionamos el botón de arriba y nos va a indicar la hora. Si presionamos nuevamente la fecha, nuevamente la temperatura 1, la temperatura 2 y el voltaje de la maleta. Esos cuatro sensores los muestra aleatoriamente. Ahí empezó a hacerlo de nuevo aleatorio. Lo que me gustó de la maleta, o sea, del sensor, es que es bastante sensible el sensor de temperatura. Por ejemplo, vamos a ir al sensor número 1, que es el que tengo acá. Este dispositivo que está acá. Si yo lo presiono con mi mano, la temperatura empieza a incrementar inmediatamente. Lo estoy presionando. 26 grados. Es bastante sensible. Así que para tener una lectura real de la temperatura ambiente, eso es muy, muy bueno. Ahí lo vamos a soltar y va a empezar a disminuir la temperatura. Menos 28, menos 27, menos 28. 27, 26. Y ahí empieza a incrementar. Y el sensor de voltaje y corriente es lo mismo. Nos muestra en su display el voltaje y la corriente de consumo. Como en este caso, la radio está prendida y por estar en stand-by está consumiendo 0.46 amperes o medio amperes en 12 volt. Como podemos verlo ahí. Ahora les voy a mostrar cómo está por abajo para que vea la conexión. Porque es una conexión, tiene su lineamiento, sus conexiones. Así que hay que verla de a poco. Vamos a abrir la maleta para que puedan ver. Bueno, aquí tenemos nuestra maleta con el enjambre de cables, donde podemos ver el regulador de carga, las baterías y todos los chiches que le he puesto a la maleta. Que ha sido bastante, bastante fructífera. Me ha servido bastante para los campos que voy de repente a hacer pruebas. Bueno, tenemos el sensor de temperatura y el amperímetro con medio de voltaje. Las conexiones son bastante simples. Positivo y negativo. A 12 volt. Al voltaje directo de la batería, donde tengo todas las cargas. Estos dispositivos funcionan de 5 a 30 volt. Importante no pasarse a los estrictos porque el riesgo de que se queme es bastante alto. Y tenemos los dos sensores. Sensor 1, que es el que está aquí abajo de la batería y no está censando todo el equipamiento. En el caso de que se caliente la batería, por ejemplo, o haya algún problema de tipo de calor, nos va a avisar arriba que está más alta la temperatura acá abajo. Y el sensor 1, que es el que va hacia el sensor 0 en este caso. Es temperatura 1, temperatura 0. Temperatura 0 es el que les mostré recién, donde podemos tomar la temperatura. Y tenemos el amperímetro, que es el que está acá, que tenemos dos tipos de conexiones. La alimentación y la toma de carga energía en amperes. La intensidad. ¿Cómo se conectan estos dispositivos? Bueno, se conectan de dos formas. La primera es con una batería externa. Si tenemos una batería que también es de 5 a 30 volt, podemos conectar el dispositivo y el negativo, que sería rojo o negro. Y empezamos a encender el equipo. Y para que tome el voltaje, se conecta el amarillo a las fuentes. En este caso, lo podríamos conectar, por ejemplo acá, para sacar los 12 volt que están midiendo a nuestras cargas. La otra opción es, como en mi caso, tengo la batería de 12 volt, no necesito poner una batería externa. El negativo de la alimentación del equipo, lo dejo fuera. Aquí se destaca. Está desconectado. Porque el mismo negativo, que nos sirve para hacer las pruebas de intensidad, se encarga de darnos el negativo, para la redundancia. Ahí les voy a poner una imagen, donde se puede apreciar como son las conexiones. Para el tipo de conexión 1, con la batería externa, y para el tipo de conexión 2, con la batería incluida. Dicho eso, el amperímetro. Y nuestra segunda conexión sería el amperímetro. ¿Y cómo funciona? Tengo dos cables, rojo y negro. El negro se conecta directamente a la salida negativa de nuestras cargas. Y el cable rojo va conectado directamente a nuestra barra de cargas. Por eso es el color, para lograr identificar. El negro conectado directamente a la carga, negativo a la carga, y el rojo a las cargas. Ahí le puse esta guincha negra para identificar que es negativo igual. Ya. Se conecta de esa forma, porque recuerden que el flujo de corriente, o flujo de la intensidad, va de menos a más, en un flujo. De menos a más. Por eso que de esta forma, él va a poder tomar una lectura más real de lo que está pasando por el cable. La corriente que está pasando por el cable. Esas son las formas de conectar este dispositivo. Dicho todo lo anterior, ahora vamos a cerrar acá. Y vamos a ver cómo se comporta este dispositivo para hacer las mediciones. Vamos a hacer las siguientes pruebas. Voy a conectarme a un link de la red en baja potencia. Y voy a petir ya. Y aquí nos va a aumentar la corriente, la intensidad de corriente. Vamos a hacer las dos pruebas. En baja potencia y en alta potencia. Ahí va la primera. Baja potencia. Como se dan cuenta, logró subir hasta 2.58, más o menos. 2.5 Amperes de consumo en baja potencia. En baja potencia. Vamos a hacer la misma prueba, pero en alta potencia. Ahí vamos. Acabo de destacar que el PTT está presionado. 3.3 Amperes en alta potencia. PTT presionado y aumenta la potencia. Alta potencia. Vamos nuevamente. Aquí nos empezó a bajar el voltaje y la batería. Recuerden que mientras más baje la batería, más aumenta la corriente. Y se nos va a agotar un poco más rápido la batería. Pero así funciona nuestro medidor amperímetro, medidor de voltaje y amperímetro. Bastante bueno para conocer el estado de nuestro equipo, el consumo de nuestro equipo y quizás sacar un cálculo estimado de nuestra batería. Bastante efectivo para hacer la medición. Así que eso amigos. Espero les sirva. Espero les sirva para hacer estos ojo invento, estos chichis que les digo yo. Se le pueden poner un montón de cositas a estas maletas. De hecho, como les había mostrado la vez pasada. También le puso un USB en caso de cargar celulares. Por ejemplo, vamos a hacer la probadora. Tengo el cable celular aquí. Vamos a cargarlo. Para que vean cuánto incrementa. Vamos a conectar el celular. Y vamos a empezar a aumentar la corriente. ¿Se dan cuenta? Empezó a incrementar porque estáis cargando el celular. 1.3 amperes. Ahí estamos viendo en vivo y en directo cuánto es lo que está consumiendo este celular para cargar. 1.3 amperes. Vamos a desconectar. Bueno, en realidad no es 1.3. Es alrededor de 1. No. Porque ya está consumiendo 45.5 amperes. Y al conectarlo aumenta a 1.3. Estamos hablando de que casi 900 mA está consumiendo el celular. Así que bastante, bastante efectivo. Espero les sirva. Les guste. Dejen sus comentarios. Pongan su like. Síganme. Acordialmente invitados. Para seguir viendo todo tipo de videos. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.